hola yo otra vez despeinado pero tranquilo gente lo quiero poner al día en cómo llegué a donde estoy en el kickstarter challenge los que vieron el primer vídeo y los que no se enteran ahora vean el otro vídeo la historia está completa estoy trabajando con esta para poder dibujar más detalles en el vídeo anterior o sea veo en el vídeo como escribir la historia que que magia utilice para salir como un plot y hacer una historia de 120 páginas wow gente sencillo seguí exactamente los pasos que le he dado a ustedes en el canal durante los 300 y pico vídeos que su hijo pero para resumir leer el el canto y y hacerle la vida un poquito más fácil a los que quieran lograr el challenge o participar de él o simplemente escribir su propia novela gráfica yo seguí ciertos pasos la primera que lamentablemente ustedes no hay un short cut para eso lo que hice fue que me senté a leer The Hero's Journey de Campbell para refrescar cuál es el ciclo de historia que quería hacer para los que no quieran leer el libro de Campbell hay un playlist en este canal que se llama la jornada del héroe que es todo el libro de Campbell creo que son 14 vídeos cortos no son vídeos muy largos y en vez de leer el libro como hice yo simplemente para refrescar o aprender lo que es la jornada del héroe vean ese playlist está detalladito y van a aprender cómo van a lograr ese esa jornada para tener una historia con una estructura chévere como yo soy una persona que me encanta la literatura y soy de los fieles abogados de que el cómic realmente es 70 o 75 por ciento historia y el resto arte pues siempre quiero hacer una historia envolvente y una historia bien bien dinámica donde tú empiezas a leer y no quieras soltar la historia entonces refuerza por eso refuerza lo de escoplo de cambio y qué más hice después de eso pues miren después de eso decidí yo no es que sea parte de un proceso místico lo que yo decidí hacer fue inmediatamente acabé de leer el libro de Campbell y refrescar esa jornada de la jornada del héroe decidí escribir y así es esto saben que yo y progreso sin peras de estas libretitas yo tengo y lo que decidí fue escribir en blanco las doce etapas de la jornada del héroe y simplemente buscar cómo llenar cada una con una parte de la historia básica que tengo esa historia básica lo recojo después esa historia básica yo quería que tenía tuviera tres cosas esenciales la primera es que fuera algo que no es común en el mundo de los cómics y decidí mezclar tres estereotipos de setting o de locación después de historia para crear un mundo y yo mezclé las tres cosas que más me gustan que son el sci-fi o sea me encanta el futuro warhammer metroid este tipo de cosas 2 el viejo este me encanta la estética del viejo este no soy un experto en la historia del viejo este pero si me encanta la estética esta cuestión de por ejemplo que tuve bien sólida en las manifestaciones que ha tenido el zorro y aunque no lo crean el fantasma que el fantasma en áfrica pero es el mismo timeline que el viejo este y mezclan esas dos cosas yo dije wow vídeo pero la falta algo y toma algo que me guste que me apasione y que abra la puerta a un punto nuevo de cosas y añadir mi tercera pasión es para que no lo sepa yo adoro todos los atrás me encanta a niveles enfermizo mucho algo pero tú siempre hablas de megaman pokemon y warhammer ya lo de megaman pokemon y warhammer porque todos los and dragons como yo vivo básicamente solo mis amistades están o en otras ciudades o en otros estados o en otros países jugar doños and dragon no es una posibilidad y de la forma que a mí me gusta jugarlo pues no es algo que yo pueda ir como hacer el estadounidense promedio que le gusta eso una tienda aquí hay muchas tiendas que tú vas juega tiene días específicos a costa aventura para mí doños andragón mucho más que eso y yo no podría hacerlo con extraño así que doños andragón para mí es simplemente se ha convertido en lectura obligatoria cada vez que sale un tomo de son dragón busco la forma de adquirirlo o de leerlo y cuando tengo los medios pues lo compro añado mi colección en mi mudanza perdí todos mis libros de donde son dragón se aceptó tanto y el trabajo fue duro así que me aguantado con eso pero es una de las tres cosas que me apasiona y me llevó a la conclusión de qué es lo que yo quería para esta historia o sea que yo quería o quiero una historia en donde sea futurista que tenga con elementos del viejo oeste y elementos de donde son dragón y ahí fue que christian crazy no hay mi compañero de vuelca contra el odio día lo que me el coche a bajar ahora de eso para ver si funciona no tengo que verlo entonces añadí en mi nota de la jornada del héroe que escribía cosas de esas tres de esas tres pasiones para ir añadiendo y qué hice luego bueno pues después de crear un mundo punto completo que hay en ese mundo cuáles son los problemas de ese mundo y ese tipo de cosas lo que lo que quieren saber más a detalle de eso pueden ver en mí en el canal hay un live de cómo escribir un guión y yo hablo de eso un poquito y luego de dicho eso dije wow entonces eso debe existir porque son estereotipos algo que estoy creando desde cero yo personalmente no lo había visto hasta ese momento aplicado entonces yo digo como yo hago esta cuestión sabe que cuál es la mezcla de ingredientes correctos para que esto sea posible así que recurrir a algo que siempre me llena de energía y de pasión mi familia me puse a hablar con mi familia obviamente no del cómic ni de la historia pero eventualmente la energía de mi esposa y de mi hija me activan de una forma tan positiva que mi mente se siente lista para crear y viajar en un mundo de fantasía y para garantizar que ese viaje fuera seguro decidí vivir decidí ver tres películas la primera no sé si cuenta como película porque no fue uno fueron varias en la colección completa que tengo de alfred hitchcock son sobre 20 y pico películas y decidía en ese momento esto tiene que ser algo de suspenso con un suspenso brutal ya tengo el setting que es una melcocha brutal y quiero hacer una historia que se cuente del punto sé que utilizando el suspenso como herramienta principal y nadie mejor que el maestro alfred hitchcock para enseñarte eso y empecé a escribir en la libreta en la que les enseñe ya que para muestra esto es una libreta usada con tercera libreta yo escribo como loco y empecé a escribir cosas que me gustaban en las películas de alfred hitchcock y en su forma de dirigir que quiero aplicar a la historia entonces empecé a escribir uno en lo orden uno escriba lo loco esto es un brainstorm lo que están buscando son frases que exploten ideas en tu mente para que pueda escribir mejor y cuando acabé con la última película que una de mis favoritas que es de road o la soga dije esto está yo sé lo que quiero lograr pero aún estoy desorganizado en mi mente como hago todo esto es una historia así que porque en mi biblioteca personal y hay un libro que se llama hitchcock trufo que es una entrevista que le hace un periodista y director francés llamado trufo alfred hitchcock y es un libro que si tú no lo tienes deberías tenerlo es un libro en donde alfred hitchcock abre su mente totalmente y te dice cómo jugar con todos los elementos para crear una historia con un suspenso digno y es como es lo más cercano que vas a tener hablar con alfred hitchcock para mí eso fue fundamental y si no te gusta leer que no sé entonces porque eres escritor en youtube está la entrevista en vivo no en vivo porque murió hace años pero tú sabes que quiero decir hasta la entrevista de tal fresco que está tufo entre inglés y francés así que subtitulito con ella pero te va a ayudar un montón y después de eso dije ok ya tengo en mi mente una idea más clara de lo que quiero pero como método todo este suspenso de lo que quiero hacer en este mundo y eso me llevó otro ratito más de estar escribiendo elementos que puedo meter aquí que puedo sacar de aquí que puedo que puedo añadir que puedo quitar para que sea efectivo y lo fui logrando entonces dentro de las conversaciones con mi familia para recargarme mentalmente mi adorada hija me recuerda que netflix tiene una película que se llama blight con will smith y me dice papá no es viejo oeste pero tiene fantasía y ciencia ficción y vamos a verlo recuerdo que había visto hace en años que me gustó y que de hecho hay unas animaciones y no puse a verla simplemente para verificar qué ingredientes que mezcla y qué proceso utilizó ese creador y cuál fue el resultado que es muy diferente a decir lo vi para copiarme yo tengo mis propios ingredientes yo tengo mi propio proceso y lo que quiero ver es un adelanto del producto como se podría ver obviamente diferente porque en blight no hay elementos de viejo oeste y mucho menos en un historio suspenso así que después de ver blight tuve una clarificación de cómo mezclar y que se yo y comencé a buscar lo que fue mi segundo paso aunque fueron después que hice todo eso que fue lo que hice para lograr mi historia y fue lo siguiente y les va a causar risa por el cierto me puse a ver películas de akira kurosawa quien es akira kurosawa para los conocedores del cine es una figura importantísima legendaria para para esas personas incluyéndome somos los que decimos por gente como hitchcock y kurosawa que yo no veo los oscares son son tal vez los directores de cine más importantes en la historia del cine y nunca se ganaron un óscar y sus películas son fundamentales para para las futuras generaciones de hecho cada vez que tocó en una clase de cine esos son los primeros dos nombres que el profesor te va a mencionar bueno vamos a ver la película de kurosawa y descubrí algo que hizo clic y dije esto tiene que ir ahí y mira qué clase melcocha estoy desde que empecé con sci-fi viejo oeste y doyos andrans le añadí suspenso de hitchcock y ahora estoy viendo visualmente kurosawa te lleva con la historia y yo dije wow como yo logro eso y eso le añadió otro ingrediente más a la melcocha que es el tipo de personajes que tienen que ser tienen que ser personajes que la gente se identifique con ellos por las razones correctas y dije y qué hago aquí y ahí fue que dije voy a ver esta película que es de kurosawa pero entiendo yo que me va a dar más claridad que fue yo jimbo que la estelar hizo mi funes que es una estrella legendaria en japón y en la historia de un samurái ronin un ronin que lleva un pueblo y pone como que se encuentra en el medio de una guerra de dos bandos igual sí qué pasaría si este historiador lo hubiera dirigido al fresco y eso me llevo a un mundo totalmente brutal ya y lo tenía todo más claro ya lo tenía todo más claro y aunque aquí estoy llegando ya y luego de tres libretas de brainstorming me hago la pregunta clave quién es el protagonista de esta historia qué quiere ese protagonista quién va a ser el que mueve el relojito de la jornada del héroe y ahí fue que dije cliché vamos a usar los estereotipos vamos a utilizar los estereotipos y simplemente vamos a ajustarlos a este mundo que cree y así nace holmo que es un policía que ve la corrupción se retira de la policía y comienza a ser un detectivo privado y ahí fui diseñando quién es holmo fui diseñando cómo es que quería que él se veía esta cuestión y cree en una libreta porque no tengo el momento dibujo por ver el vídeo anterior ya lo tengo descrito totalmente ya tengo la interacción de él en este mundo ya tengo todo lo que realmente necesitaría para que ese reloj del hero's journey funcionara pero aún así no me sentía satisfecho había ingredientes a mi opinión había ingredientes que faltaban en esa melcocha en ese sancocho y dije ¿qué puedo hacer para eso? lo dejé todo en la mesa me encantaría mover la tabla para que viera en la mesa el reguero brutal que tengo aquí de cosas pero no ¿y qué hago? vuelvo a donde mi hija y mi esposa para recargarme de esa energía que ellas me dan y qué sé yo y se me prende el bombillo y digo wow cada vez que yo me siento mal cada vez que yo me tranco cada vez que aún hablando con mis amigos y mis hermanos de IBCT estoy aún trancadito siempre voy donde las mismas personas que son mi hija y mi esposa necesitará Olmo una hija y una esposa o algo así y me decidí por él algo así y dije hace falta una persona o un personaje que sea la contraparte de Olmo pero a la misma vez no sea una carga en la historia porque muchos escritores recurren al sidekick ¿no? que es que el héroe todopoderoso tiene este sidekick que está aprendiendo de él y cuando la historia se pone vaga cuando la historia no está fluyendo bien pues vamos a meter el sidekick en problemas para que el héroe lo salve pero no quería hacer eso yo quería que realmente fueran en este caso dos personajes ya que necesitaba más ingredientes pues no quería convertir a Olmo en un superhumano que fuera capaz de hacer todo y que se yo y ya que tenía un mundo creado tan brutal en mi mente no como que diablos tengo tantos ingredientes chéveres que simplemente lo que tengo que añadir es darme un poquito de sal y ahí es que llegó la conclusión de que debo añadir una figura femenina pero no debe ser un love interest no debe ser una carga y no debe ser una excusa para que Olmo caiga en todos los clichés de los héroes newer ¿me entienden? entonces ahí la cosa difícil dice me corté las patas yo solo ¿y qué hice? me puse a sanganear porque no les voy a mentir me puse a jugar videojuegos vi películas que no tienen que ver nada con el tema leí una novela que no tenía que ver nada con el tema me puse a leer la biblia porque me gusta soy cristiano para el que no lo sepa y espero que esto no sea un problema para la gente porque no cambia nada de mí al contrario abro un poquito más de mi vida personal y no, no soy un cristiano perfecto soy bien malo pero estoy tratando y entonces dije wow pero como yo acomodo esta figura femenina sin que afecte la dinámica que ya tengo para Olmo y ahí como caído del cielo literalmente estoy jugando el juego se llama Shadow of Morders que es inspirado en las novelas de Lord of the Rings y estoy jugando y jugando y jugando y mi esposa me hace el comentario de que venga que en ese juego no hay mujeres las mujeres son como para que trajes casi que se yo y yo digo ah chicas no tengamos ese discurso y que se yo y pegamos a hablar y mientras estamos hablando mi esposa que es fan de los Lord of the Rings me dice tú sabes que yo nunca vi un Urukai mujer o un orco mujer mira corro es una distancia estúpida no son ni 20 pies corro de los sofás a mi bibliotequita busco los libros de Donnie Sandragons si hay hay orcos mujeres de hecho hay un montón de de nuevas razas en las ediciones subsecuentes de Donnie Sandragons y digo diantra si se se tiene que ver brutal pero como se ve un orco mujer gufiado en en este setting que yo tengo y lo que hice fue me hice trampa yo mismo escribí todo el trasfondo de ese personaje como ese personaje interactúa en el mundo como ese personaje conoce a Olmos como ese personaje vive y respira en esas situaciones pero no lo escribí diciendo es un orco mujer lo escribí como si fuera una lo describí lo describí como una mujer rubia y este estereotipo de la hermosura americana que tenemos y hice todo el trasfondo y todo lo que les conté y al final después que está todo que yo digo esto es simplemente borré la descripción y me puse a escribir una orca femenina y es diantre que brutal y cuando vi todo ya en el en mis tres libretitas hechas y yo tengo ese ya ese storming ya hecho digo wow esto si me gusta y empecé a escribir la historia empecé a escribir la historia como les cuento tiene 120 páginas es algo que eventualmente voy a sacar por kickstarter pero esta todo esto que les conté fue como llegué a tener todo lo suficiente para empezar a escribir la historia no es que escriba la historia con todo hay del saque todos esos elementos me llevaron a la primera página de la historia y entonces como escribir la historia sería otro video pero por ahora espero que esto les haya ayudado que sepan más o menos un poquito más de mi proceso creativo que participen del challenge en una cena boricuas contra todos los miércoles en el canal de Lance Danger aquí en YouTube pendiente a mis redes sociales para que vean cuando va a estar arriba y bueno no hay excusas vamos a ponernos a crear así que aprendamos uno de los otros y en un futuro no me lejano cambiemos toda mi colección por cosas de hispanoamericanas ¡Ladievo!